Hola, mi nombre es Carlos García, soy Full Star Developer y tengo más de 7 años de experiencia en esta profesión. Vengo para contaros un poco la estructura de Angular 8. Para ver la estructura de Angular 8, tenemos un proyecto iniciado ya, vamos a ir mirando sobre la estructura de carpeta que nos ha creado el proyecto y vamos a ir viendo para qué sirve cada una de ellas. Para empezar vamos a ver así de manera genérica por encima que el proyecto de Angular, primero existe esta carpeta, E2E, que esta carpeta no la vamos a ver mucho en profundidad, que es para los tests de extremo a extremo. Después tenemos la carpeta no de módulos, que esta carpeta es muy importante, que es la que contiene todos los módulos de la propia aplicación. Son los módulos de npm automáticamente al crear un nuevo proyecto se crean solos y normalmente si usamos JIT no van a estar incluidos porque son ficheros que digamos cada cliente o cada persona que está desarrollando puede tener unos diferentes, no tenemos por qué tener todos los mismos, una vez que subimos por ejemplo el código en común sí tienen que ser los mismos, pero podemos estar trabajando con distintas versiones realmente. La siguiente carpeta es la carpeta raíz de Angular, aquí es donde vamos a ver los componentes ya de los que son Angular puro. En primer lugar vamos a ver este fichero que es el style.scss. En este fichero es donde vamos a colocar los CSS generales de toda la aplicación completa. Veremos que cada uno de los componentes tiene también otro fichero de estilos, pero los ficheros de estilos de cada uno de los componentes sólo van a afectar al componente y no van a tener efectos fuera de él. Entonces para los estilos que son generales de toda la aplicación debemos usar este fichero. Este de Polyfill no vamos a verlo porque es una cosa interna de Angular bastante un poco complicada que es la que se encarga realmente de adecuar de los distintos navegadores que pueden usar este proyecto de Angular. Esta parte es la que incluye para navegadores antiguos ciertas funcionalidades o librerías que necesitan para poder ver la web que nosotros hemos creado, pero que en navegadores nuevos no es necesario. En el fichero main prácticamente lo único que se hace es que se cargan los módulos principales de la aplicación, así es como viene por defecto, no vamos a tocar nada. El siguiente fichero importante es el index.html. Este index digamos que es la cabecera de la aplicación. Aquí es donde vamos a tener la importación de los módulos que sean, por ejemplo, vamos a tener iconos y si hacemos aquí importación, por ejemplo, bootstrap, lo vamos a importar aquí. CSS externo, lo vamos a importar aquí. Que descargamos y usamos una librería de iconos, pues lo vamos a meter aquí también. Aquí es donde va a estar toda esa parte, que estaría en la parte del header de una página. Porque ya sabemos que Angular, los proyectos que monta Angular son de una única página. Por lo tanto, esta parte que vemos aquí en la cabecera, que solo está una NKB, el resto de la aplicación digamos que se va ocultando y cambiando. Realmente siempre es la misma. Entonces esta cabecera es la parte de la cabecera de la web que siempre va a estar disponible. Aquí vemos una carpeta que son los entornos. Dentro de, automáticamente por defecto, te crea dos. El de producción y el de desarrollo. Aquí prácticamente no tiene código. Simplemente lo único que hace es que tiene una variable que al iniciar, según los comandos que usamos para iniciar el proyecto, Angular ya va a saber en qué modo estamos. Entonces lo que va a hacer es configurar con ese modo que hemos entrado esta variable para indicar que es producción. Aquí lo que se hace es que este espacio es lo que está puesto para, por ejemplo, si tenemos token que usamos en nuestra aplicación y queremos protegerla o tenemos un token para desarrollo, otro para producción. Tenemos toda aquella configuración que sea diferente en cada uno de los entornos del proyecto. Estos son los ficheros que nos da Angular para gestionar eso. Podemos crear nuevos ficheros, todos los que necesitemos, para todos los distintos entornos, incluir en él los ficheros de configuración que necesitemos, etc. Y por último, la carpeta principal de Angular, donde están los componentes que se cargan, es el app, el app. Aquí dentro, en primer lugar, vemos el app routing module, porque nosotros al crear el proyecto nos hemos dicho que nos cree ya la ruta. Aquí simplemente nos crea el fichero de rutas vacío, que espera que nosotros rellenemos, aquí es donde vamos a registrar la ruta. También aparece otro fichero que es uno de los fundamentales de Angular, que es el app module. El app module es donde se registran todos los ficheros de la aplicación completa. En la parte de arriba es donde vamos a hacer las importaciones, de dónde están los ficheros, y en esta parte de module es donde en cada una de sus partes vamos a declarar las distintas cosas que necesite importar proyectos. Como son, por ejemplo, aquí en declaración, vamos a todos los componentes que vayamos creando, van a ir aquí. Si no, no van a poder ser usadas en la aplicación. Después aquí en import, por ejemplo, vamos a meter un módulo. Cuando instalemos la parte, si instalamos, por ejemplo, material, o descargamos cualquier tipo de librería y esa librería tiene módulo, los módulos los deberemos importar e incluirlos aquí en esta parte. Esta parte sería para los servicios que no se autoinyectan y esta parte es la que realmente le dice a Angular por dónde vamos a iniciar el proyecto. Aquí tenemos el app component, que si vemos, es el mismo que estamos viendo aquí. Aquí lo que vemos es que está indicado que cuando iniciemos la aplicación automáticamente va a cargar este módulo. Y ahora vamos a ver ese módulo. Si vemos el TypeScript, lo único que hace es le mete un título, que es el título que cuando autogeneramos un proyecto nos pone hola o bienvenido y nos pone este título, simplemente. Este fichero es el fichero de test que nos vamos a entrar en mucho más detalle. Como hemos dicho antes, existen para cada componente unos CSS concretos de ese componente, que en este caso el app module tiene los suyos propios. Y por último ya el app component HTML, que es donde, por ejemplo, viene de forma genérica, nos trae la página principal que se crea cuando instalamos un nuevo proyecto. Y la parte de la importación de la ruta. Y básicamente ya hemos visto toda la configuración de Angular. Eso nos quedaría un poco ver estos dos ficheros que el package.json tiene un poco de donde podemos configurar nuevos modos de arranque, configuración de la aplicación, aunque realmente la aplicación entera se configura aquí en Angular.json. Aquí es donde podemos hacer todas las modificaciones de la configuración general de Angular. Y aquí en la parte de package va a ser, digamos, el fichero que ayuda a NPM a que sepa qué librería se tiene que descargar. Y con esto ya hemos visto la estructura completa que tiene un proyecto Angular cuando lo instalamos. Hasta aquí este vídeo de Angular 8. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.